Considerar a las personas, yo no quisiera decir que los que entraron después no tienen derechos, porque claro, todos tienen derechos, pero hacer un nuevo decreto para estas personas y que opten por antigüedad los que han estado desde antes, incluso desde 2020, porque lo que hizo el gobierno pasado fue agarrar a toda su padrera, a todos sus cuates, a todos sus afiliados al partido y a ellos le dieron las plazas en todos lados, y eso es un hecho, por eso es que hay los clanes familiares que se mantienen ahí, porque a ellos ponen al tío a manejar a la hermana, a manejar compras, como pasa en Baja Verapaz. Es un clan familiar, entonces, si le vamos a dejar a ese clan que decida, otra vez vamos a caer lo mismo y la gente que ha estado desgastándose, sufriendo, sudando para poder, no solo tener un trabajo, desempeñar un trabajo en malas condiciones, porque uno va al laboratorio del progreso, yo acabo de estar allá, remozan el laboratorio y el piso lo dejan todo destruido, no tiene ni siquiera donde sentarse, la misma gente hace cooperación para comprarse unos bancos, pero por otro lado hay dinero para comprar carros. Entonces, esa injusticia es la que nos retiende, como un personal sale a vacunar con una hielera de la mano caminando horas y un gerente financiero con tres pick-ups nuevos, y esa gente es la que va a decidir. Entonces, yo lo que quiero que me explique el licenciado es qué criterio va a utilizar el informe que lo está dando ahorita. Cuando yo pido los informes, el informe tendría que haberlo tenido antes. Pero a mí los informes no me los está mandando a tiempo el Ministerio de Salud, entonces ahorita no tengo un criterio para hablar porque el informe lo tengo ahorita, ¿me llaman? Si yo ya hubiera leído el informe antes, por lo menos tendría un mayor conocimiento de cuál es el criterio que va a utilizar este nuevo ministerio. Y ahorita cambiaron al ministro, ¿será que la ministra va a tener otro nuevo criterio? Porque la ministra ya viene también de las áreas de salud, ya estuvo en las áreas de salud. A mí me dicen que tiene incluso mucha amistad con el otro sindicato. No lo sé, lo vamos a ver. Y la ministra ahora, que era vice-ministra administrativa, a quien puso a manejar y a cuidar los recursos públicos allí en esa dirección, administrativa financiera, es a una persona que ha estado pobreza, con Otto Pérez, con el presidente Morales, con el presidente Yamaté, manejando los recursos. A esa misma persona la ministra actual de salud reprendó en el cargo. Cuando la estructura de corrupción que yo he ido descubriendo a mi paso por cada unidad ejecutada, todos me llevan a que hay un cáncer en el ministerio de salud manejando los recursos públicos y esta ministra refrendó de su cáncer. Vamos a decir como ministra, quita a esas personas manejando los recursos. Porque entonces no va a cambiar absolutamente nada. No va a cambiar absolutamente nada. La viceministra administrativa que era viceministra administrativa antes, dejó cuidando esos 12 mil millones de mensales que tiene el ministerio de salud al mismo equipo que ha manejado el dinero con las administraciones anteriores. Háganme el favor, que alguien le diga al presidente de la república, tal vez el presidente de la república, Bernardo Arevalo, que no sabe que en el ministerio de salud están refrendando a la misma gente que maneja los recursos públicos. Entonces, ¿en quién van a quedar las decisiones? En las mismitas manos, mismitas manos. Estas manitas, así, miren. Entonces, licenciado, explíquenme vos, diga, me gusta justo, porque si no, vamos a pasar toda la mañana aquí. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar esta primavera para que llegue la salud? Porque, por ejemplo, una pausa. El presidente de la república da una conferencia de prensa con Conred ante esa emergencia que están habiendo por las fuertes lluvias. Ahí estaba el ministro de la defensa, ahí estaba el ministro de agricultura, ahí estaba el ministro de comunicaciones, estaba Conred, estaba el ministro del Mides, pero no había nadie en salud. Cuando hay un accidente en las carreteras, cuando hay un deslave en las familias y ven perjudicadas, a dónde van, a los hospitales, a los hospitales. ¿Y quiénes son los que atienden a esas personas? Los aluristas, personal médico sanitario. Y es al personal médico sanitario, todos los aluristas, a los que se les está dando la espalda. Entonces, ahora sí, a ver, cuéntanos pues, porque ahora les costó, los trozos y los que se demandaron. ¿Cuál es el criterio? Pero sí, explíquenos bien y claramente para que no perdamos más tiempo, porque ya hemos perdido mucho la paciencia con lo que está pasando en el país. Sí, señora, el criterio que se está utilizando, ahí es que luego de las evaluaciones y las ponderaciones correspondientes... ¿La misma ponderación anterior, entonces? No. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, por ejemplo, con la antigüedad, tenía creo que el 50% de... 30, ahí se dice... No, 37, sí, no, no, no. Es que está como que dependiendo la antigüedad. Ahora se someten a evaluación como cualquier actividad en el Estado normal, regido bajo la normativa de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que conformamos el Ejecutivo. Posterior a eso, cuando ya tengamos los candidatos elegibles, que se ganan arriba de 75 puntos... Sí, pero cuéntanos, ¿la continuación va a ser la antigüedad? ¿Cuántos puntos va a valer ahora? En ese caso, ahí en el manual van tres ejemplos, no estoy mal. Por ejemplo, si una persona tiene 75, que es la nota mínima, pero esta persona tiene 20 años, y al lado tiene 90 puntos, por eso que tiene 90, solo tiene 5 años, se le va a valer a la persona no es antiguo, que tiene 20, a pesar que su nota sea 75. Pero si gana antes. Tiene que ser. Exacto, y entonces... Pero donde queda la evaluación técnica, realmente es necesario garantizar que el conocimiento... Pero si el conocimiento lo están manifestando en la práctica. Es que esa es la injusticia, porque si alguien tiene 20 años de estar haciendo un trabajo, 20 años, 20 años sacrificándose y esperando que el próximo año me dan mi plazo, el próximo año me dan mi plazo, sin sanciones. Entonces, la evaluación técnica no la van a pasar, pues. ¿Al favoritismo? Sí, vamos, miren, la gente, y en donde se va a hacer un negocio, y en donde se va a hacer un negocio, y en donde se va a hacer un negocio, y en donde se va a hacer un negocio, y en donde se va a hacer un negocio, y en donde se va a hacer un negocio. Es que me diga, es un negocio, las clases de negocio, como un negocio. Entonces, llega uno, está un director de antes, ya vemos qué es lo que está pasando con los directores anteriores y con los gerentes financieros, y recursos humanos. Es un triángulo de corrupción que hay en muchos hospitales, en muchas unidades ejecutoras, no van a decir que todas, pero en la mayoría. Entonces, está el director, el gerente financiero, y el de recursos humanos, decidiendo quién pasa y quién no. Luego están los sindicatos, de un color y de otro color. ¿Quiénes están afiliados a un sindicato? ¿Quiénes no están afiliados a otro sindicato? Puntos. Luego están los parientes. Luego están los políticos metiendo las manos, que quieren que sus cercanos, allegados, ahí están los decenían contratando todos los tiktokeros en todos los puestos de salud. ¿A quién vino una persona a tomarse selfies, no? Tomarse selfies, estaba aquí en una región del trabajo. ¿Quién está? Y toda la gente que tiene ganando mal y mal pagada aquí, sí trabaja. Tienen que andar rogando que le dé su plaza. Y todavía hay compañeros 3.400 de los vecinos y todavía hay un policía que se compren a los vecinos. ¡Tomen todos! ¡Hablan maldito! Y hable bien del gobierno y le van a dar una plaza por 18 mil quetzales. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Qué cree usted que va a pasar en el ministerio, licenciado? Por favor. A ver. ¿Cuál es la propuesta concreta la propuesta concreta para nosotros? ¿No va a salir? Y la incorporación va a ser o no sé qué continúe. ¿Qué continúe? ¿Pero qué parámetros? Un ordenamiento tanto del ministerio de salud porque de fin de semana en algunas ciudades ejecutoras ponen cambios de directores pero los puestos de confianza todavía siguen con las mismas acciones. Entonces, ¿qué queremos? Hay que darle una conclusión también a qué director que quiere llegar a hacer reformas, y que tiene un su equipo que puede ser en el año pero lamentablemente no lo puede hacer porque todavía tiene obstáculos en esos diferentes puestos. Necesitamos que el ministerio de salud tome la batota y que él tome la decisión transparentemente para que el compañero que le haga aunque en su plaza sea reconocido. Eso es lo que nosotros necesitamos. La incorporación y nuestra mejora sobre el ministerio. Hagamos la citación de la próxima cuestión de esto porque la ministra voy a... por favor, si sea. Sí, voy a... Como le comentaba anteriormente, el criterio sigue que una vez tenga la incorporación de 75 puntos que dano también a partir de ahí se toma la antigüedad y se le va a otorgar a la persona más antigua la destrucción de los hijos. Es que ese 75% lo veo muy injusto. Es que ese 75% lo veo muy injusto. A ver, Francisco, me distrae. Yo me... Las mismas palabras se están repetitiendo en las mesas de trabajo del 2022-2023. Nosotros venimos oyendo lo que permite el mismo chino decir patrán. ¿Qué pasó? ¿Quién tenía la última palabra? ¿Quién es... O sea, cumplió. Cumplió con el examen psicométrico, le mataron la mayor parte de personas que le mataron que era satisfactorio. Porque era la primera más de los años mató. ¿Qué pasó? Hacen la suma de todo el proceso de la papelera que le entregaron tantos puntos por actividades que van sumando. Pero la última palabra la tenían los directores de año. Le pasaban ya las actas hechas con los candidatos. Y eran ellos de ellos ponían a sus personas. Entonces, a nosotros nos duele que el cristiano siendo gente no tenía la otra decisión para intervencer y ver si tú es más que las personas que se habían saltado de control lo de la actividad. Lo que no iba a ir a que eso nos detiene a nosotros. Si hay una persona que sacó 76 pero hubo otra que no me infectó que no me hagan tiempo decidió que se ve que se trataba a una persona de 75 de 75 de la actividad o que no se hagan bien. Y es lo mismo que han hecho con el avance de la actividad a los directores de año. Ellos deciden con el más que es el gran problema. Y sabe que sería bueno ver me gustaría porque lo tengo así como informe a quienes les dieron las plazas por unidad ejecutora porque eso sería interesante hacer un minimapa de a quienes les dieron por ejemplo por unidad ejecutora las plazas a ver si cumplían con los requisitos o por lo menos con la antigüedad porque les aseguro que del gobierno anterior metieron la mayoría. que no lo respetan por unidad o por lo menos que tengo porque mi plaza es para México 1 ancillando en el país para llevar a la misma una deuda como médico y estoy en condiciones que no se posee de su vida en el país. Es injusto que para esta actividad uno no se puede jugar porque yo ya tengo 23 años para 24 de estar en el Ministerio de Salud ganando una misteria que la canasta de la cita se hace con cuatro y no hay cargos Mi sueldo va a ser 1.302 No me he cumplido porque he vuelto a mi casa con este salario solamente en el centro Soy de los Vidalguas que soy el progreso y así como yo tengo funciones profesionales habemos 5 o más compañeros con funciones profesionales con la plaza auxiliado de México Esas son las injusticias y si vamos preguntando de hospital hospital de unidad ejecutora ¿Qué se puede hacer licenciada licenciada ¿Ustedes qué van a hacer ahora en este 2024? ¿Cómo se puede corregir esto para que se vayan con una respuesta más decente? Solo una cosa cuando nosotros iniciamos con esta lucha porque fue gracias a Dios a la boda de todos los saludistas el Instituto Nacional San Juan de Dios que empezó con esta lucha nosotros solicitamos que fuera por tener toma de posición de la Secretaría de Educación a los doctores de 2020 o 2019 se los incorporaron a CO11 una cantidad bastante favorable por medio del TPR nosotros íbamos por este mismo camino pero no decían que por TPR esté prestada en el tratamiento y va a haber mucha corrupción es lo mismo nosotros como sindicato nos hemos hecho un poco pues a manera de consenso llegamos de grana por este proceso de incorporación por reclutamiento pero si nosotros teníamos siempre la misma idea que fuera por TPR que es una manera más rápida y práctica que los 9435 que dice el licenciado Francisco que hay actualmente se llama más rápido ¿por qué motivo de cada uno? porque calculo que los 4000 que dice que el mencionado en principio estaba para este año no van a poder hacerlo llevamos seis y recordemos que en septiembre hay ciertos movimientos que no van a dejar el 11 que ya no pueden hacer también comprendemos que hay instituciones como que entra elaboraciones en el medio del siglo entonces ¿cuánto tiempo nos queda para la incorporación hacer homicidio? ¿cuánto tiempo estamos? y lo de la señora esperanza también nos decían que hay como que hay hay que llamativas para el trabajador ¿por qué conmigo? porque no son llamativas porque portamos un salón inicial de 1308 1302 entonces por ese motivo es cierto nos recompensan con un bono señor diputado pero a la hora de nuestra jubilación o incluso cuando nos suspendemos nos toman la tercera parte de nuestros errores por eso hay muchas compañeras con temor de poderse suspender por la ministeria que recibe porque no estamos contemplados todos los bonos para la necesidad de la palabra le damos la palabra porque que nos dé una respuesta yo tengo un compromiso me tengo que retirar pero si les quiero ofrecer algo antes de irme gracias diputado en el caso de una compañera como la E011 lo entro de esta modalidad porque está diseñada para tratar la nacional temporal en el caso de la que ya es 011 la condición es diferente hay que decirlo de una forma distinta en este caso profesor primero el ademnanzamiento se tiene la palabra de la y luego en el caso se ve como la señora la se ve la y la y ¿vasó más palabras? no se le quitamos el dinero con la licencia gracias yo identifico en el manual que el punto 13 del proceso de reclutamiento es donde una vez tenga formulante en el examen en el momento así se llama ¿verdad? en esta evaluación sobre 75 puntos según yo es donde debería de aplicarse el derecho del trabajo y el derecho del servicio civil de forma objetiva es que de verdad alguien que durante un año ya haya ejercido un puesto se sobre entiende que está calificado para hacerlo sobre todo si no tiene llamada atención y no puede sancionar que que el personal que estaba ya contratado antes del 1 de enero de 2023 fecha en que debió de aplicar digamos sobre esa calificación de 75 puntos no díganos el año pero si alguien ya tenía en ese entonces 5 años tiene los 75 puntos exacto verdad y se tiene y eso tiene que cambiarlo y si tiene más de ahí se diría por edad no eso no es antigüedad eso es reconocer de que ya ya con experiencia etcétera entonces no no es por aplausos sino que es porque se reconozca que ya desempeñó un cargo y eso ya que interviene la opinión de el Servicio Civil que nos dio lo que sea que eso es ley en el Servicio Civil y el Derecho al Trabajo el que se hace un cargo y ya lo desempeñó no debería estar sujeto a una evaluación técnica pero aceptemos que que si hay diferente tiempo el que ya lo hizo por más de cinco años que tenga el 75% ya lo sabe y diría posiblemente menos tiempo sería ya justo pero cinco años ya ya digamos iba a conocer el conocimiento y lo ha practicado durante cinco años tiene todo el conocimiento reconocido ya no está sujeto a una evaluación pero no no se trata de deteriorar digamos esa necesidad de las competencias y evaluar el ingreso la oposición es un valor positivo en un servicio civil pero el trabajo que se ha desempeñado se tiene que reconocer también no por favor sino que por ley muy bien licenciado si por favor las exámenes técnicos que es aplicable a todos tiene una ponderación únicamente de 20 puntos 20 puntos el examen no no porque no describe los puntos de cada lo voy a dar el valor máximo para llegar a la totalidad de sí la preparación académica que son los títulos diplomas y 20 puntos la experiencia laboral que se entrega con sus certificaciones y constancias laborales 20 puntos luego hablamos de competencias laborales que se desagrega en 3 puntos en 3 momentos primero es la entrevista de 15 puntos la entrevista segundo vienen las pruebas psicométricas de 10 puntos y por último está el examen técnico de conocimientos específicos de 20 puntos luego viene 20 puntos de 20 luego viene el desempeño laboral que son la indicación de referencias 10 puntos y por último están las constancias laborales también de 5 puntos ahí hacemos la totalidad de los 100 puntos solo hagamos referencia que la experiencia laboral que todos adquirimos dentro de la administración pública es por años es por antigüedad si nos vamos a voltear a ver la antigüedad de todos estamos transgrediendo realmente el concurso por oposición de todos los servidores públicos en toda la administración pública en todas las instituciones porque tanto experiencia puedo tener en una institución como en 2 3 4 y es el cúmulo de experiencia entonces realmente la evaluación técnica viene a ser únicamente el soporte de la práctica como tal es tener la certeza de cuántos me voy a meter a un tema que no es mi área de la médica no es mi área de cuántos milímetros voy a colocar por peso de un niño o en situaciones que ustedes estoy segura que lo saben entonces ese es el conocimiento que debe trasladarse a un examen técnico es el problema quien lo hace aquí evalúan la parte técnica y el manual indica técnica sugerida y creo que por ahí podrá tomarlo el ministerio de salud para determinar cómo llevar a cabo ese examen técnico dice teórico y la transferencia como una parte práctica cuando se considere necesaria pruebas escritas simulaciones ejercicios o resoluciones de casos prácticos esto quiere decir que nosotros no les decimos miren los 20 puntos tienen que ser en un examen de papel quiere decir que se pueden ir a un examen práctico como lo que ustedes están demostrando que saben entonces señor diputado yo sí quiero hacerle que realmente es decir solo porque tiene 20 años y me voy a dar 30 puntos 50 puntos porque esto nos viene a afectar toda la administración pública no solamente se va a limitar al ministerio de salud lo entiendo pero sabe cuál es el problema acá porque esto en teoría se ve muy bien el problema es que en la práctica quien lo hace al ministerio de salud sí pero el ministerio de salud lo hace la unidad ejecutora es que la unidad ejecutora voy es que licenciada yo le entiendo su punto y usted estoy de acuerdo coincido en su planteamiento aquí tenemos un gran problema porque vea voy de nuevo contándole que voy a ir recorriendo los hospitales y estuve en su lugar allá la queja es que hay una subdirectora de enfermería que es una general que es la que manda más que el director de los hospitales y tiene su grupo de hecho en la transmisión que hoy se vio tenía un personal intimidado que no quería salir en las cámaras cuando le pedimos al director que llame a la subdirectora de enfermería llegó con un séquito de enfermeras que son sus alientes mientras que el médico era el rayos X no estaba en el edificio en el piso superior a los rayos X que le perjudicó en su embarazo con una malformación de su bebé por esta exposición que tuvo a la tradición esta gente es la que está haciendo estas evaluaciones así que yo gano entonces ese es el problema que tenemos aquí que es un problema grave quien es el que está evaluando a su personal si cuando lo vemos es que en estas unidades de autoridad hay mucho abuso mucho abuso de autoridad de repente hay que evaluar plantas centrales entonces yo creo que aquí lo que el ministerio tiene que cambiar es quien evalúa exactamente quien evalúa enorme problema que tenemos en este momento pero llevando a proceso porque el problema cuenta de la operación y de factores no es ese el problema el problema es de aplicación al momento de realizar las evaluaciones en el 2021 cuando emitió el Congreso el primer decreto que dio paso este proceso de incorporación estableció que el ministerio de salud pública tenía que establecer una política objetiva y transparente para luego promover este proceso y que participaran las personas que más tiempo llevaban obviamente sin prohibir todo lo que va a hacer porque si usted no se puede necesitar ese niño participación en el proceso de incorporación personal pero sí que tomar en cuenta el tiempo como punto de partida como punto de partida bueno para el nombramiento como punto de partida para el nombramiento el movimiento es el licenciado o sea hay principios en materia de servicios que deben respetarse como bien respetaba técnicamente la directora y que fundamentalmente la oficina en ese sentido ha dado el turismo está en proceso de la única de la oficina gracias es que yo creo que si alguien ya ha estado 15 años 20 años 10 años 8 años en un mismo trabajo y no lo han quitado de ahí es porque es un buen elemento lógicamente hay que mejorar en muchos aspectos también la queja de que tratan para la gente en las emergencias en enfermería pero hay un problema también que es por decir por una persona que tiene sobrecarga de laboral digamos su superior a otro tratamiento no tiene ni sumo para trabajar tiene una rica de pacientes con complicaciones graves de salud yo creo que ni siquiera en términos de salud uno podría estar bien ni con el ánimo adecuado o biótico para poder prestar un mejor servicio entonces hay muchas consideraciones que hay que hacer alrededor del trabajo del personal del ministerio de salud pero aquí lo que tenemos que cambiar primero y lo que tienen que evaluar ustedes o ministerio de salud ustedes que son es quién está haciendo estas evaluaciones y yo lo que les ofrezco es que nosotros tenemos que celebrar una sesión de la comisión de salud creo que sería la décima novena o décima la novena sesión de la comisión de salud entonces lo que voy a hacer es que voy a citar a la ministra pero que también tenga alguien de finanzas porque necesitamos saber el recurso aquí estamos hablando muy bonito de estas readecuaciones y cuáles son los términos licenciada las reasignaciones y las reincorporaciones reasignación reasignación y reincorporación pero no estamos sabiendo el recurso cuál es el recurso con el que dispone el ministerio de finanzas y cuál es el planteamiento que tiene el ministerio de finanzas ya que están pidiéndole más dinero al Congreso si en ese planteamiento de ampliación presupuestaria también están considerando al personal saludista del ministerio de salud y entonces y entonces de nada no sirve llegar a conclusiones y no está la plata entonces voy a citar para la próxima semana a la nueva ministra que venga el director de recursos humanos que venga su área financiera que venga usted de nuevo pero que también venga un representante del ministerio de finanzas para que podamos encontrar respuestas desde desde el despacho superior vamos a ver es que es que llevamos seis meses en este tema de la hora para los tiempos y yo quería decir que eso es un centro antes de que lo que era dedicado De verdad que mucho respeto, como decía esta, la función de salud, también íbamos a ver un tono. Pero por lo tanto, ¿a quién le hiciste el servicio? Porque la situación es que el servicio es el ochete, año por año, pero no me va a dar cuenta de que que año por año tenemos que irse a tocar un tono para que nos pude por los cinco minutos, para que haya una mujer a su trabajo. Y creo que en el nivel de cuatro comunidades, teníamos una mujer, que esto sería la de la noción de la universidad para salud. Por eso estamos luchando con este decreto a favor de esta ley, que fue el año pasado, pero vemos también con mucha preocupación porque se va a estudiar el nuevo presupuesto y nos hemos tomado su cuenta. El decreto 54-20-22, que está vigente desde el último día de este año, es igual, de la misma manera, la incorporación y la mejora salarial. Y es la fecha de la ley que todavía estamos evaluando, porque tanto el Ministerio de Salud nunca nos ha encontrado a los trabajadores por la unión del trabajo para hacer el manual de incorporación, que debe decir que en la última reunión el señor licenciado de la Cierta, que todavía no estaba privado por el señor ministro. Entonces no se hace el manual de incorporación, que le entregaron en este momento, ya esté firmado por el señor licenciado de la Cierta, entonces solo hay un cargo que está en el leído de la ley. Esto no tiene ninguna firma, a menos que no lo esté viendo bien, porque le digo que lo acabo de decir. No, pero no tiene firma, entonces si no tiene firma, ¿qué? No, no, no. Por eso le había dicho que está súper picante. Esto está sucediendo, pero imagínense que vamos a cumplir seis meses y que ya está sucediendo. Entonces, nos queda bien que tengamos una citación, la puedes agendar ya para que no nos digan después que no hay tiempo. Vamos a citar a la ministra para la próxima semana, solo para hablar de esto. Y voy a invitar a distintos actores, perdón. El presupuesto para 2025 todavía no se ha entrado a discutir, recuerden que eso lo tiene que presentar el ministro de Finanzas. Esta es ampliación, pero todavía para el ejercicio fiscal 2025 estamos a tiempo, porque empiezan las audiencias más o menos en septiembre. Tienen que venir, en septiembre tiene que venir el presupuesto. Pero ya hay votado, pero ya contamos con un artículo, con un decreto. Sí, pero estamos hablando del anterior. Pero le estamos hablando para el futuro, para el ejercicio fiscal 2024 necesitamos y estamos a tiempo. Le estoy diciendo que es a tiempo para la decisión del presupuesto 2025, porque ese lo tiene que mandar el gobierno, el ejecutivo, lo tiene que mandar en septiembre al Congreso de la República. Ahorita lo que mandaron fue una solicitud de ampliación. Eso es, lo ponemos entre paréntesis, pero para el ejercicio fiscal 2025 nos tienen que mandar una propuesta del ejecutivo, lo tiene que traer Finanzas, entonces todavía estamos a tiempo para las mesas de discusión que se dan en la Comisión de Finanzas para que queden estas consideraciones para el siguiente ejercicio fiscal. O sea, creo que vamos tarde en el objetivo, pero vamos a tiempo para el ejercicio fiscal 2025. Entonces voy a dejar la reunión hasta acá, porque de todas formas no vamos a tener ninguna respuesta concreta. Tenemos un... ¿Un mando de su firma? No, aquí está, lo que estoy recibiendo hoy, ustedes son testigos. Y voy a hacer la citación para la próxima semana, ojalá que la Ministra de Salud venga y que para la próxima semana ya haya nombramientos en el Viceministerio de Hospitales, que nos interesa muchísimo saber quién va a dirigir los hospitales de todo el país. Y los voy a convocar a ustedes de nuevo, directora, por favor, le agradecería que guardaran un espacio, les vamos a hacer llegar una... una convocatoria y de recursos humanos, pues, que venga quién corresponde. Y voy a invitar también a Finanzas, para que Finanzas nos platique. Perdón, creo que en ese momento nos ha dado la salud de la compañera. Me dijeron, nos mandó el director de la salud de la salud institucional cuando era... ¿Y qué director lo hizo? A la doctora de la salud de la salud de la salud. ¿A usted la salud de la salud? No, 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 no. ¿De qué director? ¿De qué unidad? ¿De qué hospital? Sí, bueno. Sí, yo me he hecho un saludo. Gracias. Bérea de la salud 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 de la salud. Por ejemplo, ahorita la señora Carlos de la salud de la salud de la salud de la salud de la salud. Que ya llevamos un proceso de trabajo de trabajo en la salud. Dentro de la salud de la democracia, pero ella ha dicho. en el área de Santa Escuela, cuando muy poco decían que se había cambiado otro director, que fue en noviembre del año pasado, cuando cambiaron el director y necesitaron otro director, pero lamentablemente, tratar al director que está ahorita no tiene que suficientemente liderarlo, porque nunca trabajaba por el centro público, pero es verdad, con todas las decisiones, la toma, como usted dijo, los claves de los recursos humanos, pero usted sabe que ahí está la corrupción, entonces, Jimmy, Jimmy. El Ministerio, la distribución de la compañía, pero, siendo, no lo que creo que la compañía, la compañía, por falta de que llegó a trabajar, tres meses, no se presentó a su lugar de trabajo, entonces, yo quiero volver al director, los tres meses están restringidos, ¿verdad? Tres meses, sí quiero trabajar. La compañía ha pasado al área de salud, ¿verdad? Entonces, no sé, con un exudicator, pero ahorita eso está decidido en el estado público. Yo no entendí, yo no entendí, tres meses, ¿Tres meses no trabajó? Tres meses no trabajó. Está bien, está bien, está bien, pero, o sea, la gente no trabaja, a tanto, no lo ustedes, pero, la compañía, 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 está por eso, no hay ningún trabajo en el área. Pero ¿sus otra persona? Sí, otra persona. Ah, ya entendí, que están privilegiando a otra persona que no trabaja y ahora la premia. Sí, ajá. Y también con nosotros, ¿verdad? Porque la compañera también viene a la compañía, pero a lo mejor la compañera le va a estar, la llevada a la extensión, igual manera, ¿verdad? Pero aquí, como dijo, son ver muchos de muchas personas en las que están conmigo. Bueno, tengo que terminar la reunión porque tengo una reunión a la UTA y ya voy un poco tarde, pero les agradezco muchísimo que hayan venido y vamos a convocar las estaciones para las próximas semanas. Muchas gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!